El pasado 1 de mayo, el Consejo Municipal dio inicio a las sesiones ordinarias. Dentro de los proyectos a debatir, se encuentra el aumento en el subsidio de los servicios públicos y el plan de desarrollo de la actual Administración Municipal. El primer proyecto a ser debatido será el aumento en el subsidio en los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo, con un 80% para el estrato 1, el 50% para el estrato 2 y finalmente el 15% para el estrato 3, proyecto enviado por el alcalde municipal. Desde el Consejo, nosotros invitamos al alcalde para que él nos escuchara, se le hicieron muchísimas preguntas que la comunidad estaba presta y que necesitaba que tuvieran unas contestaciones sobre qué pasaba con los subsidios, los locales cerrados y todos los concejales trabajamos con el señor alcalde y desde el Consejo se le sugirió por qué no desde Aguas del Páramo se pudieran subsidiar los servicios y en este proyecto y un agradecimiento por escuchar al Consejo Municipal. El otro proyecto es el plan de desarrollo de la actual Administración, el cual es uno de los más relevantes dentro del cuatrenio del actual Consejo Municipal. El plan de desarrollo es la carta de navegación del municipio de Sonzón, lo vamos a estudiar todos los concejales, nos vamos a reunir en las comisiones y queremos que ustedes nos acompañen, nos acompañen desde las redes sociales para que sepan cómo es y cómo se construyó el plan de desarrollo y cómo nosotros desde el Consejo haremos un muy buen debate para que ese plan de desarrollo se ajuste a las necesidades y al momento que se vive en el municipio de Sonzón. El plan de desarrollo en este momento no tiene ponentes, lo estamos recibiendo, ya fue radicado, se dará en próximos días los ponentes, pero igual un plan de desarrollo se tiene que construir con todo el Consejo Municipal, por supuesto la Administración Municipal y con la realidad, la realidad que está viviendo Sonzón, porque nosotros tenemos que ser muy juiciosos y muy cuidadosos en cómo aprobar y cómo estudiar sobre todo este plan de desarrollo. Como consecuencia de la contingencia nacional, desde el Consejo Municipal se recuerda a los ciudadanos que no pueden asistir a presenciar las sesiones en el recinto del Consejo, las pueden ver a través de las diferentes redes sociales. Se han tomado todas las medidas necesarias para que los concejales estén protegidos. Con nuestro ingeniero de sistemas se fue a cada una de sus casas o sus sitios de trabajo y se les colocó el Zoom para que ellos, si quieren, legislen desde sus casas o desde sus oficinas. Se tienen todas las medidas, todos los protocolos, el lavado de manos, el gel antibacterial, las caretas y trabajando en conjunto porque ninguno de los concejales y ninguno de la población de Sonzón vaya a tener ese virus. Nuevamente se hace el llamado para quienes deseen ver las sesiones a hacerlo exclusivamente a través de las diferentes plataformas tecnológicas de la corporación.